Disculpame, yo no amato más, es lo que estoy sintiendo Tantas emociones que guardo en mi pecho Prefiero que te vayas, quédate un momento Quisiera verte, solo necesito dos segundos Para que te des cuenta de que existe alguien Que te ama como lo que muere por besarte Que no me respondas favorablemente Que hagas un desplante en frente de la gente Pero aunque existe alguien, trataré de convincerte Solo junto a mí, te sentí decir Solo junto a mí, se acaba el amor Solo junto a mí, se acaba el amor No lleno de ilusiones Sentir a las ganas de que se contigo Por dictar las noches Y por las mañanas te despertarás Produciendo mi nombre Por estar junto a mí, se acaba el amor No cierren las puertas No cierren las puertas, es favor, favor Que te muevo al lado Dame unos días para que no esperte Lo mucho que te amo Muchas gracias Solo junto a mí ¡Las ent lengthen las puertas de la gente!